Juan, buen día Bueno, último entrenamiento del torneo mañana cierran preguntarte cómo han recuperado del último juego cómo está Maxi si tenés confirmado al equipo Sí, hoy fue el último entrenamiento, nos vamos a encontrar con la despedida de nuestro público de este semestre esperemos cerrar de la mejor manera en cuanto a lo de Maxi va a estar con nosotros, está concentrado y en cuanto al equipo que vamos a poner en cancha lo terminamos de definir esta tarde, pero prácticamente está confirmado son muchos juveniles con gente que nos va a aportar su experiencia tipo Formica, Escoco San Román van a estar en cancha Maxi vamos a esperar, pero lo veo muy apresurado que pueda llegar a jugar de entrada Bien, esto de muchos juveniles ¿a qué obedece? ¿Es una situación? ¿Es por ahí...? Confío en ellos la verdad que confío en ellos los conozco y creo que es un partido no para hacer pruebas ni para apostar sino todo lo contrario para que puedan seguir ratificando su nivel de jugador en particular ¿no? ¿Hay algún jugador que no tengas a disposición por orden de la directiva digo supuestamente hay una oferta por un buen pase podría dejar el club ¿dispones de todos o algunos no los podés contar? No, no dispongo de todos los jugadores como lo desde como desde el inicio que me hice cargo de estos de estos cuatro partidos no hubo ningún las decisiones fueron mías y no voy a a delegar responsabilidades por otro lado en cuanto a a lo que lo que va a salir mañana en cancha o en este último partido también en un grupo y hay que ver situaciones y no quiere decir que me adapto a las situaciones o a las circunstancias sino que que uno entiende también y valora lo que lo que cada jugador puede responder en esta en esta etapa ¿no? Es el último partido hay jugadores como sabemos que ellos mismos saben que que no van a seguir en la institución por un motivo o por el otro hay jugadores que tienen su futuro incierto y hay jugadores con muchas ganas de seguir demostrando que pueden seguir tenidos en cuenta para el próximo semestre por el próximo entrenador y bueno eso lo consideré también Ya con con el semestre prácticamente finalizado si bien por supuesto que los puntos son importantes pero ya están los objetivos y la copa que Ñull va a disputar ¿ha cambiado algo tu situación personal Juan en estos últimos días con relación a los dirigentes ya después de junio? No ha cambiado porque no quiero desviar mi atención de lo que puede suceder mañana lo tomo con responsabilidad pero como lo dije el primer día Ñulls es la institución donde me siento cómodo trabajando uno siempre tiene ambiciones pero yo creo que después del martes nos sentaremos o el miércoles y creo que es lo correcto sentarse a hablar con Juan Manuel con la dirigencia con directores deportivos y consensuar una manera de trabajo y creo que eso va a ser beneficioso para Ñulls en este caso ¿Qué concepto tenés del IOP entrenador y si por lo menos informalmente tuviste algún contacto con él? Tuve el contacto como habíamos dicho en la primera conferencia que tuvimos acá hemos hablado pero muy correctamente él me ha deseado lo mejor quería que Ñulls entre a Copa Libertadores es un hombre de institución que lo he tenido hasta de entrenador la verdad que muy bien en esa etapa de relación jugador-entrenador y creo que él ha adquirido toda su experiencia y ha aumentado su potencial en todos estos años que ha estado por diferentes partes de Sudamérica ha estado creo que estuvo en Paraguay estuvo bueno en fútbol argentino estuvo no sé si estuvo en Ecuador entonces eso es beneficioso para un entrenador y espero que podamos aprovechar a Juan Manuel en el próximo torneo Juan consultarte por Lisandro Martínez que seguramente va a estar en la lista de concentrados si va a ser el reemplazante de Chino Moiraí y qué lectura o qué concepto haces acerca de Lisandro lo conozco ya a Lisandro desde hace mucho es un jugador que como lo conoce Lucas Bernardi también o sea que a lo mejor la gente es la que lo tiene que conocer más pero es un marcador central con personalidad con salida de balón y con el carácter que se necesita para estar a la altura de un debut en primera división bueno luego el partido lo va a llevar para donde indique pero yo le veo las condiciones para poder afrontar su debut en primera Juan está la posibilidad de que Matías Ticera esté en la delantera es una de las chances y que el arquero de la reserva Bustos también forme parte de la lista de concentrados sí, sí va a estar Matías también es un jugador que yo también tengo mis esperanzas y bueno Matías ya no en el caso como en el caso de Martínez porque ha tenido minutos en cancha con Diego Cela y es un jugador que en reserva tuvo su momento muy importante que lo llevó a luchar un lugar en primera división y en cuanto a Bustos sí va a ir Brian Bustos al banco de suplentes y es las situaciones que antes comentábamos Sebastián su futuro a lo mejor no está en este momento dentro de la institución y veremos como para el semestre que viene ya será la directiva o el entrenador como se refuerza o se seguirá apostando por Brian en esa posición Juan recién hablabas que habías hablado con Leo hace algunas semanas también en conferencia de prensa ¿está la posibilidad de que sigas ligado a la primera división y que seas ayudante de él en el futuro? ¿está esa chance? ¿la charlaste? No charlé nada con Juan Manuel es más me gustaría creo que es lo que corresponde charlar con él con los directivos sentarse planificar a ver su manera de trabajar y a ver cómo coordinamos nuestro trabajo de aquí en adelante eso creo que va a ser lo que tenemos que realizar Juan ¿qué análisis haces de este segundo miniciclo que has tenido como técnico de Newell's? Bueno generalmente los análisis los tendría que hacer luego del último partido pero bueno no sé si tendré la posibilidad de realizarlo o sea que en cuanto a los tres partidos que me tocó estar al frente de un equipo primero agradecer la predisposición y el compromiso de todos los jugadores para determinados encuentros elegía uno y para otros elegía los que estaban mejor los resultados generalmente el de Lanús y el de y el de Belgrano me opacó a mí en el nivel anímico porque yo creo que que en dos minutos se nos van tres puntos que eran importantes para nosotros para nuestro objetivo y si empiezo a sacar un poquito la neblina en cuanto a lo anímico y empiezo a ver un poquito más allá de lo que me permite eso yo creo que que los jugadores pudieron ejecutar lo que lo planificado y eso para un entrenador es importante yo propuse una idea ellos la pudieron ejecutar y bueno y a mí si tengo que quedarme con algo es con eso el resultado es es algo que marcan en este deporte y soy consciente de eso y no lo he conseguido principalmente en el último partido que se perdió y en el partido de Lanús por una cuestión de fortuita porque no si me pongo a analizar los partidos no es que ellos nos tenían asereados o eran partidos que no sé que tenían cuatro o cinco córner seguido que el equipo no podía salir sino que bueno son jugadas que tiene este deporte Juan en estos partidos le diste la posibilidad que jugaran juveniles que no habían tenido esa chance desde la comisión directiva se habla que en el próximo torneo hay que apostar a ellos ¿considerás que se pueden insertar que pueden cargar con ese peso de jugar en la primera? yo creo que sí de a poco ya Diego Zela ya lo había empezado a realizar con el mismo Fertoli o con con Jalil con Elías y yo creo que hay otros jugadores que pueden estar presentes para luchar un lugar van a necesitar de gente de experiencia van a necesitar el apoyo de jugadores que hayan tenido su continuidad en primera división pero esa sangre joven esos chicos que vienen no sé si les di la posibilidad yo ellos mismos se la han ido ganando y me han hecho a mí mejor entrenador de lo que era yo creo que entrenar con ellos yo siempre les había dicho era un placer y así lo considero ellos mismos se han ido ganando sus posibilidades en primera división ahora generalmente en estos procesos no es que el entrenador de antes no quería ponerlos sino son procesos que a lo mejor se abren posibilidades para jugadores que en este caso yo los conocía bastante Juan recién cuando el colega te preguntó por la posibilidad de trabajar con el Chocho y demás dijiste bueno tenemos que hablar para ver cómo coordinamos el trabajo ¿estás dando por sentado que seguís? eso de que yo no seguía así no sé desde el primer momento te acordás de hecho tenés contrato sí tengo contrato yo había dicho que tenía contrato yo no sé y eso lo decidirá la institución como debe ser a ver dónde se ubica el entrenador de reserva actualmente o cómo entrena Juan Manuel con la reserva bueno la reserva entrena martes y miércoles con primera a lo mejor dice no no entrenas todos los días aparte yo cuando necesito o sea que esas cuestiones hay que coordinar a mí me gustaría seguir manejando mi grupo de reservas en ese caso pero bueno todo está supeditado a la coordinación general e institucional se entiende gracias